Que me vienes a dudar, que antes me mantenía Y yo que confiaba en ti, un minuto de ti No me tiré el sol, me deludó Que me querías de todo, con una fábula, una dulce fantasía Que lindas te besaban, que ganas te querías Y ya está en tu vida, en tu Dios Y ya está en tu vida Y ya está en tu vida, en tu vida Y ya está en tu vida, en tu vida Y ya está en tu vida, en tu vida